... Isabel Vizcaíno es la directora del Colegio San José Hijas de Jesús... ...que también está aquí en la plaza festejando estos carnavales. Isabel, buenos días. Buenos días. Cuéntanos de qué están vestidos los alumnos, los niños. Pues van de sol, luna y estrellas. Es que con motivo de las jornadas culturales que arrancan justo con los carnavales... ...el motivo es el año internacional de la luz... ...pues se han disfrazado de lunas, estrellas y soles. Han colaborado las familias, han hecho talleres, entonces las mamás... ...y los papás han ido a las clases y han colaborado con el disfraz. ¿Los niños qué edad tienen los alumnos que están aquí? Pues son tres años, cuatro y cinco. Los de tres años van de sol, los de cuatro de estrellas y los de cinco de luna. ¿Mucho tiempo preparando los disfraces o no? Pues la semana pasada. En un momento han sido talleres que han entrado en las clases y se ha hecho rápido. Había bajado a la plaza y era vuelta al centro. Sí, el motivo era bajar a la plaza y cantar unas canciones, tomarse el almuerzo y volver al cole. ¿Se han pasado bien los niños o no? Bueno, disfrutar muchísimo. Yo creo que se hace por los niños, pero aparte de los niños, los que más disfrutan son las mamás... ...y sobre todo los abuelos y las abuelas. Daniela, Daniela... 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 Ahí ha quedado, y tiene ahí dos que murieron. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.